Hola, ¿qué tal? Yo soy Lascano Malo, hacedor de canciones. Llevo más de 20 años haciendo canciones, tanto para mí como para otros. Y bueno, buscando una manera de etiquetarme, de diferenciarme un poquito y darle un poquito del norte a la gente de lo que yo hago. Un día en una borrachera con amigos, parafraseando al maestro Fernando Delgadillo, que es el creador de la canción informal, dije, pues yo soy el creador de la canción Bastarda. ¿Por qué? Porque soy hijo del rock y de la trova y ninguno de los dos padres me reconoce. Y pues aquí estamos, vinimos a grabar unas live sessions, aquí al estudio Laberinto, y bueno, pues escúchenlas. Bueno, esta canción originalmente se llamaba Kamikazes porque la hice en coautoría con el maestro Raúl Ornelas y necesitaba una canción, bueno, ¿cómo te podría decir? ¿Necesitaba una buena canción? No, no es cierto. No es cierto. Saludos, maestro Raúl Ornelas. Pues originalmente creímos que el título debía llamarse Kamikazes por cuestiones comerciales y después decidimos cambiarle también por razones comerciales, puesto que hicimos un disco en conjunto que se llama Un par de granujas gracias a esta canción. Y bueno, pues yo nunca estuve de acuerdo con los títulos, debo de admitirlo, porque al final de cuentas yo creo que la rola se debió llamar, como ahora la vamos a presentar, a continuación con ustedes Mala Hierba. Nuestro amor es una mala hierba, hierba que nos mata y nos hace vivir. Y cuando menos te lo esperas, aparece de entre las aceras otra vez. Cuando el tiempo calma la marea, Y un amor seguro, duerme junto a ti. Nos despierta un canto de sirena, el instinto de tenernos cerca otra vez. Y somos un par de granujas jugando ruleta rusa, sin vergüenzas usando antifaz, una pareja sin censura que le apuesta la aventura, Kamikazes de la soledad. Y somos un par de granujas jugando ruleta rusa, sin vergüenzas usando antifaz, una pareja sin censura que le apuesta la aventura, Kamikazes de la soledad. Hay amor prohibido que nos retas, a darle un zarpaso a la moralidad, Quisiera decir que nos molestas, pero sabes bien cuál es la realidad. Que somos un par de granujas jugando ruleta rusa, sin vergüenzas usando antifaz, una pareja sin censura que le apuesta la aventura, Kamikazes de la soledad. Y somos un par de granujas jugando ruleta rusa, sin vergüenzas usando antifaz, una pareja sin censura que le apuesta la aventura, Y somos un par de granujas jugando a la ruleta rusa, sin vergüenzas usando antifaz, Y somos un par de granujas jugando ruleta rusa, sin vergüenzas usando antifaz, una pareja sin censura que le apuesta la aventura, La kamikazes de la libertad. Nuestro amor es una mala hierba. Yo allá en Minertal, Ciudad Victoria, Tamaulipas, iba a Litva, Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes, a las clases de guitarra, pero no tenía guitarra. Entonces me la prestaban ahí en ese ratito, una hora, y pues en ese ratito muy bien, pero pues llegaba a mi casa y no tenía guitarra, no podía practicar, y entonces mi mamá veía como que le echaba ganas, pero pues no podía salir adelante porque no tenía mi instrumento. Entonces, sopretexto, que era el cumpleaños de mi papá, dijo, ah, mira, aquí está tu guitarra, viejo. En realidad era para mí. Mi papá, bueno, dijo muchas gracias, y de repente la tocaba en las fiestas, etcétera, pero yo el que estaba duro y dale en mi casa era yo. Entonces, pues, es un detallito que hasta la fecha le agradezco a mi mamá. Pues mira, el rollo creativo me ha llegado a lo largo de todos estos años de distintas formas, trato de no encasillarme en solo una manera de trabajo. A veces llega la letra, a veces llega la música. Últimamente creo que le he dado más prioridad a que llegue primero la música, porque creo que la melodía es la reina de todo esto. Y entonces, si la reina, si la melodía es una buena melodía, te pueden estar mentando la madre y tú estar bien feliz cantándola. También me interesa tener buenos textos, pero digamos que tengo que tener el 100% de la melodía hecha, redondita, y ya después me preocupo por el texto. De repente hay cositas que no machan, y entonces entra un estira y afloja entre decir el texto como es o incluso hay veces que me ha tocado malacentuar la frase porque creo que la melodía es más importante. Yo creo que uno cuando empieza a escribir canciones se basa mucho en las experiencias propias, pero a medida que te vas adentrando al oficio de hacer canciones, sí, ahí sigue estando el recurso, la herramienta de utilizar la vida misma, la vida propia para inspirarse, pero ya no es necesariamente así. A veces lees el periódico y lees una historia que te encanta o a algún amigo le pasó o una historia de un libro o una película te inspira. Entonces, ya no me acuerdo, seguramente es de la vida real esta canción que se llama Hoy me retiro, pero cuando la compuse todavía no existía ese término que se llama friendzone, que ahora es muy socorrido por los millennials. Entonces, esta canción se ha vuelto como un himno para esa gente que ha tocado esas tierras inhóspitas llamadas friendzone. Hoy me retiro. Hoy me he seguido. Que quise mirarme en sus ojos de niña, pero eso nunca sucedió Por eso luna, mi amiga, aquí se termina mi tema de conversación Prometo que ya no hablaré más de ella, aunque me esté muriendo de amor Porque ya comprendí que nunca me amará Y que tan solo ve en mí a un amigo y no un buen partido No quiso ver dentro de mí, hoy me retiro Me pongo el saco del perdedor, hoy me declaro vencido Regreso vacío, tan solo con su desamor Hoy me retiro Nadie gobierna en el corazón Y el suyo ya se ha decidido Y no quiere al mío Cuando ni siquiera intentó Conocerlo mejor La ideología que me insistía En que el tiempo me daría la razón Se muere de pena al ver que con ella tuvo que reconocer que falló Por eso luna, mi amiga, aquí se termina Cambiemos la conversación Por eso luna, mi amiga, aquí se termina Quiero olvidar que estoy loco por ella Y que nunca será mío su amor Porque ya comprendí Que nunca me amará Y que tan solo ve en mí a un amigo y no un buen partido No quiso ver dentro de mí, hoy me retiro Me pongo el saco del perdedor Hoy me declaro vencido Regreso vacío Tan solo con su desamor Hoy me retiro Nadie gobierna en el corazón Y el suyo ya se ha decidido Y no quiere al mío Cuando ni siquiera intentó Conocerlo mejor Conocerme mejor A veces soy el mismo A veces no Yo diría que es Como Doctor Jekyll y Mr. Hyde De repente es un alter ego Estar ahí en el escenario Es parte de César Lascano Pero Lascano malo es No se atreve a muchas cosas más Que tal vez yo no haría Tal vez en el banco En la fila del banco No esté yo saltando Y diciendo todo lo que me parece Lo bueno o lo malo A lo mejor No sé No sé cómo decirlo Y no sé si sea bueno o sea malo Pero es parte de mí Entonces Cuando toca salir a Lascano malo Yo César Lascano Lo disfruto muchísimo Y La música El personaje te da licencia De hacer lo que se te ven en gana Y entonces eso Es una libertad Que se siente Estando ahí arriba del escenario La vida de cantautor Pues Pues es así Del tingo al tango Vamos cantando Y este Y bueno Por lo menos En mi caso Hablando por mí Yo amo Lo que hago Y entonces Me disfruto mucho Me apasiono mucho Escribo mucho Al grado de De no enterarme Que está sucediendo afuera Porque estoy escribiendo Y eso Para bien O para mal Porque Me ha costado Incluso relaciones Por estar yo Este En si mismado No sé si en si mismado Sea la palabra Pero Trabajando Escribiendo Y bueno Sales Y este Y es el rollo Este Orgánico De estar ahí Con la gente Y de probar la canción Y Y de sentir Este La vibra El aplauso Es algo indescriptible Yo creo que es algo Más o menos Parecido al sexo Pero sin riesgos Con el hombre De Ojalata Sucede Que es en coautoría Con el maestro Ornelas Y con el maestro Jaime Flores Los dos de tres De copas Y bueno Un día Yo llegué Con la idea De Final Lo que dice La canción Al final Que bueno No se los voy a decir Para que chequen La rola ahorita Y entonces En base a eso Desarrollamos Toda la canción La grabé En En El disco Que hice Con Sony Music En En Ay no me acuerdo Era 2003 Creo Y bueno Ya después La grabamos En un par De granujas Esto se llama El hombre De Ojalata Yo era un hombre De Ojalata Buscando al mago De Oz Porque no sentía Nada Y quería un corazón Era más inteligente Que el espantapájaros Y era mucho más valiente Que mi amigo El león Pero eso de nada Me sirvió Aquel día En que ella Se marchó Y ahora soy un tonto El tonto más cobarde Por no entregarme Por no saber Por no saber Amarle Y qué ironía Su adiós Me desbarata Después de ser El hombre fuerte De Ojalata Por sentirme vulnerable Ni una lágrima solté Por quererme ver valiente Miedo no le demostré No fui tan inteligente Hoy no sé qué voy a hacer El camino amarillo No es el mismo No es el mismo Sin esa mujer Porque hoy me siento Un tonto El tonto Más cobarde Por no entregarme Por no saber Amarle Y qué ironía Su adiós Me desbarata Después de ser El hombre fuerte Después de ser El hombre fuerte Después de ser El hombre fuerte De Ojalata De Ojalata Yo era un hombre De Ojalata Que anhelaba Un corazón Sin saber Que lo tenía Hasta que ella Lo Rumpió Fíjate Ahorita tengo De vacaciones El sombrero Porque Como ves Cambié de look Y pues yo quería Venía de una Situación Fuerte En mi vida Y estudié Mucho la premisa Esa de Las mujeres Que se cambian De look Cuando sufren Una gran depresión Y dije Voy a hacer lo mismo Entonces Aproveché un video Por ahí Que está También en redes Que se llama Un chiste al fin Para que Para que lo vean Ahí hice el cambio Total Y este Pues aproveché Se siente bastante bien Ahora sí que Tal vez este Un hombre Tiende a beber Cuando sufre la depresión Pero yo Este En mi caso Me corté el pelo Y seguí bebiendo Y bueno ¿Por qué te digo? Ah Porque venía De que le di Un poco de vacaciones Al sombrero No está olvidado Pero quería aprovechar Salir sin sombrero Y aprovechar El peinado Un poco A la Einstein Lo que yo digo Que es Este Una mezcla Entre Digo ahorita Estoy con el pelo Tranquilo Pero deben de ir al show Para que lo vean Bien peinado O bueno Bien peinado Para mí Es una mezcla Entre Luis Miguel De los ochentas Einstein Y el Tata Y bueno Pues El sombrero Volviendo al sombrero Pues se ha vuelto Un ícono En mi carrera Y este Y volviendo Al rollo Que decíamos De De que uno Se sube al escenario Uno se pone El sombrero Y es como Ponerte el personaje ¿No? Ahora con las greñas Blancas Este Pues también Tengo el personaje A flor de piel Digamos Los hago cuando quiero Hay como Partecitas de la chamba Que no eres muy bueno Entonces hay que Enfocarse en eso Y tratar de 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 pulirlo ¿No? De repente Hoy que todo Está en internet Pues digo Oye ¿Cómo puedo Este Manejarme En los negocios? Lo pongo Y ahí estoy estudiando ¿Eh? Trato de superarme Constantemente En ese sentido Pues para Para no necesitar De otras manos Hasta que Llegue el bueno ¿No? Porque Esa es otra cosa Me ha costado mucho Conseguir Un buen representante Un buen manager Entonces ahorita Estoy por mi cuenta Bueno El Rey del Universo La compuse En una etapa Muy oscura De mi vida Yo acabo De terminar Con una chica No les voy a dar Más detalles Pero fue una chica Muy importante Y este Y me sentía Devastado Y bueno De repente Me llegó Esa melodía Porque Han de saber Que la melodía Es de Miguel Una Y el texto Es mío De pronto Se me vino A la frase Ya ves que uno Cuando le está dando Masticando la historia Y su Su Cómo se siente De repente Escribe un montón De canciones Muchas no se quedan Pero de repente Hay frases Que uno como compositor Tiene que poner Atención Y eso fue lo que me pasó Con esta canción De repente Me dije Tal vez Dios No quiso Que tú me quisieras Y se me hizo Una frase Muy poderosa Como para Abrir la canción Y de ahí Desarrollé todo Tal vez Dios No quiso Que Tú me quisieras Porque su Porque supo Que me hacías Muy feliz Y quería Que aprendiera Con tu adiós Que existen reglas Y que uno Viene al mundo A sufrir Tal vez Dios Tal vez Dios No quiso Que tú me quisieras Y dejó Que esto Llegara A su fin Cuando me vio Tan seguro De tu amor Lleno de orgullo Decidió Que no eras Buena Para mí Para mí Porque a tu lado Yo era el amo Mi señor Del mundo entero Que volaba Por los cielos Como el rey Del universo Porque a tu lado Me sentía Como el que todo Todo lo podía Porque cuando Tenía tu amor Yo me sentía Igual que Dios Tal vez por eso El señor Me castigó Quitándome Tu amor Tal vez Dios No quiso Que tú Me quisieras Y él sabrá Porque hace Las cosas Así Tal vez vio Que mi soberbia Era más Con tu presencia Y fue entonces Que te separó De mí Porque a tu lado Yo era el amo Y señor Del mundo entero Que volaba Por los cielos Como el rey Del universo Porque a tu lado Me sentía Como el que Todo Todo Lo podía Porque cuando Tenía tu amor Yo me sentía Igual que Dios Tal vez por eso El señor Me castigó Quitándome Tu amor Porque a tu lado Porque a tu lado Yo era el amo Y señor Del mundo entero Que volaba Por los cielos Como el rey Del universo Porque a tu lado Me sentía Como el que Todo Todo Lo podía Porque cuando Porque cuando Tenía tu amor Yo me sentía Igual que Dios Tal vez por eso El señor Me castigó Quitándome Quitándome Tu amor Tu amor Tu amor No Sí Fíjate que yo oigo de todo Me gusta escuchar de todo Tengo muchas influencias musicales Eh, podría decirte, soy hijo de Joaquín Sabina Eh, bastardo, por supuesto Pero bueno, este, vengo pegado a, en Tamaulipas Estamos pegados a los Estados Unidos Entonces, en mis teenagers, teen years Escuchaba, pues, todo lo que llegaba de la radio gringa Este, obviamente, pues, venían los ingleses Estaba Queen, estaba ICDC, que son australianos Estaba Kiss, estaba Rio Speedwagon Eric Clapton Eh, unas, muchas, muchas influencias sajonas que yo le llamo Y, por otro lado, estaba Joaquín Sabina Estaba Mecano, en las letras, sobre todo, ¿no? Eh, no sabía nada de, de la cuestión de, de la canción de autor La Nueva Trova, hasta que yo llegué a México Y me di cuenta que había todo un movimiento Y entonces, pues, también me empapé de ese, de ese, de esa cepa, digamos Y, este, pero yo, en general, escucho de todo Eh, también tengo mi influencia norteña Entonces, me gusta la música Eh, norteña Eh, de allá de, de mi rancho Del, del noreste del país Lo que es Nuevo León, Tamaulipas Y me gusta mucho el jazz El rock clásico No sé, siempre estoy abierto A, a escuchar nueva música Yo creo que mi consejo sería Eh, tener hambre por aprender Porque Yo mismo estoy en ese, en ese trance Ahora mismo Ahora mismo, eh, aprender Yo de repente criticaba mucho a, a, a mis colegas Que se la pasaban pegadas, pegados al celular Tuiteando, eh, instagrameando, etcétera, etcétera Y ahora mismo creo que es una herramienta muy importante Pero antes yo decía Oye, pues mejor dedíquense a hacer buenas canciones Porque eso, eso es, eh, la columna vertebral de todo Para mi gusto Si no tienes buenas canciones Puedes estar pegado, tuiteando en, en todos lados Y, etcétera, etcétera Pero si no hay una buena canción que te dé ese respaldo Pues yo creo, digo Salvo que se demuestre lo contrario Que a lo mejor me van a callar la boca Porque, este, yo soy de la generación X No soy un millennial Y de repente, eh, pues sí Me cuesta trabajo entender En, en, cómo debo de manejarme en las redes ahora Y, y le aposté mucho a hacer buenas canciones Ahora siento que hay que administrar Ahora voy a tuitear Ahora voy a hacer esto Ahora voy a estar en las redes un rato Y ahora me voy a dedicar a componer exclusivamente Y de repente es difícil Porque están llegando mensajitos Oye, este, le dieron like a no sé qué Y yo, eh, perdón Tengo que bloquearlo un rato Y irme a escribir Entonces yo creo que el consejo A grosso modo sería Eh, administrarte Y, eh, estar aprendiendo constantemente Y, eh, y ver tus puntos débiles Si el, si tu punto débil es Las canciones Pues aplicarse a eso Y, y escribir Preocuparse por los textos Preocuparse por las melodías Y ya después Vemos Que tuiteamos Que, que sacamos en Instagram En Facebook, etcétera Quiero pedirle a A todo el que ve este video Que me siga Estoy tratando de convertirme en YouTuber Todavía no sé qué voy a decir Seguramente hablaremos sobre música Pero, pero, este Quiero echarle ganas en ese sentido Estoy investigando Y, entonces Síganme en las redes Estamos en Instagram Estamos en Facebook Estamos en Twitter Tenemos la página personal www.lascanomalo.com Y, bueno, pues, este Vayan a los conciertos La gente se divierte muchísimo Y yo también Que esa creo que es la premisa Si tú te diviertes La gente se divierte Allá los esperamos Síganme Y allá me van a encontrar Ya verán Donde estamos En su ciudad Después de ser El hombre fuerte De hoja lata De hoja lata De hoja lata De hoja μα Said Gracias.